7 LLAMADOS PARA LA ACCIÓN ILUMINADA En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, me niego a ocupar mis energías en nada que sea inferior a la perfección. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, me niego a ocupar mis energías en nada que sea inferior a la perfección. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, me niego a ocupar mis energías en nada que sea inferior a la perfección. Amada presencia yo soy y amado Saint Charmaine, tomado vosotros el control de toda esta situación, yo no seré movido. Amada presencia yo soy y amado Saint Charmaine, tomado vosotros el control de toda esta situación, yo no seré movido. Amada presencia yo soy y amado Saint Charmaine, tomado vosotros el control de toda esta situación, yo no seré movido. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, exijo que se haga retroceder toda energía cualificada negativamente, dirigida contra mí o contra la luz que represento. Amada presencia yo soy, exijo que se haga retroceder toda energía cualificada negativamente, dirigida contra mí o contra la luz que represento. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, exijo que se haga retroceder toda energía cualificada negativamente, dirigida contra mí o contra la luz que represento. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, os doy a vosotros, amado el Morsha, amado Saint Charmaine y amados señores del karma, el poder y la autoridad plenos de mi corriente de vida para que asumáis el dominio de toda mi conciencia, ser y mundo. Mis asuntos, mis asuntos, las actividades de la gran hermandad blanca en todos los pueblos del mundo y todas las actividades de los maestros ascendidos por los siglos de los siglos. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, os doy a vosotros, amado el Morsha, amado Saint Charmaine y amados señores del karma, el poder y la autoridad plenos de mi corriente de vida para que asumáis el dominio de toda mi conciencia, ser y mundo. Mis asuntos, las actividades de la gran hermandad blanca en todos los pueblos del mundo y todas las actividades de los maestros ascendidos por los siglos de los siglos. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, os doy a vosotros, amado el Morsha, amado Saint Charmaine y amados señores del karma, el poder y la autoridad plenos de mi corriente de vida para que asumáis el dominio de toda mi conciencia, ser y mundo. Mis asuntos, las actividades de la gran hermandad blanca en todos los pueblos del mundo y todas las actividades de los maestros ascendidos por los siglos de los siglos. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, invoco todo el poder del fuego sagrado desde el corazón de los amados príncipes, Oromasis y Diana, para que resplandezca a través de toda mi conciencia, ser y mundo y para que consuma todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores. Pido a los amados príncipes Oromasis y Diana que caminen a través de mi cinturón electrónico cada 24 horas y consuman en mi cuerpo etérico la causa, efecto, registro y memoria de todo lo que impida la manifestación equilibrada del amor, la sabiduría y el poder de Dios a través de mi corriente de vida. Llamo a los amados Helios y Vesta, al amado Maa Chohan y a los amados príncipes Oromasis y Diana para que resuciten la memoria y el patrón del cumplimiento de mi plan divino y la conciencia total del Cristo que fue dispuesta por Dios al principio de mi manifestación individualizada. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, invoco todo el poder del fuego sagrado desde el corazón de los amados príncipes Oromasis y Diana para que resplandezca a través de toda mi conciencia ser y mundo y para que consuma todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores. Pido a los amados príncipes Oromasis y Diana que caminen a través de mi cinturón electrónico cada 24 horas y consuman en mi cuerpo etérico la causa, efecto, registro y memoria de todo lo que impida la manifestación equilibrada del amor, la sabiduría y el poder de Dios a través de mi corriente de vida. Llamo a los amados Helios y Vesta, al amado Maa Chohan y a los amados príncipes Oromasis y Diana para que resuciten la memoria y el patrón del cumplimiento de mi plan divino y la conciencia total del Cristo que fue dispuesta por Dios al principio de mi manifestación individualizada. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy, invoco todo el poder del fuego sagrado desde el corazón de los amados príncipes Oromasis y Diana para que resplandezca a través de toda mi conciencia, ser y mundo y para que consuma todo lo que no sea de la luz en mis cuatro cuerpos inferiores. Pido a los amados príncipes Oromasis y Diana que caminen a través de mi cinturón electrónico cada 24 horas y consuman en mi cuerpo etérico la causa, efecto, registro y memoria de todo lo que impida la manifestación equilibrada del amor, la sabiduría y el poder de Dios a través de mi corriente de vida. Llamo a los amados Helios y Vesta, al amado Maa Chohan y a los amados príncipes Oromasis y Diana para que resuciten la memoria y el patrón del cumplimiento de mi plan divino y la conciencia total del Cristo que fue dispuesta por Dios al principio de mi manifestación individualizada. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy invoco la luz de 10.000 soles, el pleno poder del círculo cósmico y la espada de llama azul de la amada poderosa Astrea y todo el momentum acumulado de la llama violeta desde el corazón del planeta violeta para que desciendan y envuelvan toda mi conciencia, ser y mundo con la triunfante victoria de todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy invoco la luz de 10.000 soles, el pleno poder del círculo cósmico y la espada de llama azul de la amada poderosa Astrea y todo el momentum acumulado de la llama violeta desde el corazón del planeta violeta para que desciendan y envuelvan toda mi conciencia, ser y mundo con la triunfante victoria de todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo. En el nombre de mi poderosa presencia yo soy invoco la luz de 10.000 soles, el pleno poder del círculo cósmico y la espada de llama azul de la amada poderosa Astrea y todo el momentum acumulado de la llama violeta desde el corazón del planeta violeta para que desciendan y envuelvan toda mi conciencia, ser y mundo con la triunfante victoria de todo el espíritu de la gran hermandad blanca y la madre del mundo. En el nombre de Jesucristo acordamos en la tierra que el reino de Dios se manifestará que la voluntad de Dios será la luz que guíe nuestro servicio y que la luz prevalecerá en los corazones de toda la humanidad. En el nombre de Jesucristo acordamos en la tierra que el reino de Dios se manifestará que la voluntad de Dios será la luz que guíe nuestro servicio y que la luz prevalecerá en los corazones de toda la humanidad. Amén. 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 Amén.